Un año más ya está aquí Susperca, la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa para actividades realizadas por asociaciones que incorporen nuevas iniciativas al panorama artístico-cultural de Guipúzcoa. Susperca cubre como máximo el 70% de los gastos hasta 12.000 euros. Tienes de plazo 30 días naturales para solicitar la ayuda. Antes de nada, es muy importante que leas las bases generales y las bases específicas. Pueden solicitar esta ayuda las entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la cultura que desarrollen programas y actividades en el territorio y que supongan una innovación. Los proyectos tienen que cumplir estas condiciones. Aportar un aspecto novedoso al panorama cultural de Guipúzcoa, desarrollarse en Guipúzcoa, realizarse en el año de la convocatoria y ser viables. Susperca te ayuda con los gastos de funcionamiento necesarios para desarrollar el proyecto. Quedan excluidos los gastos de inversión, entre otros. Si cumples todos los requisitos, ya puedes estructurar tu proyecto, redactarlo y preparar un presupuesto equilibrado. La valoración se realiza en dos fases, en las que se tendrán en cuenta aspectos como la innovación de las propuestas, la aportación a la oferta cultural, el uso de la euskera y la igualdad de género. Para solicitar la ayuda, accede a la página egoiza.guipúzcoa.eus. Después, busca el apartado Ayudas, Becas y Subvenciones. Selecciona Susperca y clica para entrar. Recuerda que necesitarás algún certificado digital. Sube la documentación solicitada, un informe sobre el proyecto y el presupuesto, siguiendo el modelo facilitado en la aplicación. Envía y firma, y la solicitud quedará registrada. Si tienes cualquier duda, en Cabo Lego A te ayudamos a resolverla.